¡Bien la copa! 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 ¡Gracias! 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 Y es que no puedo olvidarla, no, cuando la quiero. Y es que no puedo olvidarla, no, cuando la quiero. Y es que no puedo olvidarla. Y es que no puedo olvidarla, no, cuando la quiero. Y es que no puedo olvidarla, no, cuando la quiero. Y es que no puedo olvidarla, no, cuando la quiero. Y es que no puedo olvidarla. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.